a todos y a todas en Latinoamérica y el Caribe y muy buenas tardes a todos los colegas en Europa, reciban un cordial saludo y bienvenida, yo soy el doctor Marcos Vélez Rivera, catedrático auxiliar del programa de educación general de la División de Artes Liberales de la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Carolina en Puerto Rico. Estamos conectados desde la plataforma Zoom y es un placer poder compartir en esta jornada muy especial con todos ustedes. Hoy tendremos la conferencia El Barco de Esclavos, situando las provisiones en el comercio ilegal del Atlántico Negro Español a cargo de la doctora Leida Fernández Prieto. La doctora Leida Fernández Prieto nació en La Habana, Cuba, es licenciada en historia y doctora en historia de la ciencia por la Universidad de La Habana, título homologado por la Universidad Pablo de Olavide en España. En la actualidad es investigadora distinguida del Instituto de Historia del CSIC en Madrid. Dentro del grupo de estudios comparados del Caribe y mundo Atlántico, Fernández estudia los legados etnobotánicos e interrelaciones entre la ciencia colonial y la esclavitud atlántica. Igualmente alaniza procesos de producción y circulación del conocimiento científico en la agricultura tropical en el Caribe hispano de los siglos XIX y XX. Ella forma parte del proyecto europeo Connected Worlds The Caribbean Origin of the Modern World, dirigido por la doctora Consuelo Naranjo Orobio. Asimismo, Fernández es investigadora principal del proyecto intramural Naturaleza Tropical, Ciencia Colonial y Saberes Agrobotánicos en Construcción España y las Antillas Hispanas siglo XIX, financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella ha sido Wilbur Marvin Visiting Scholar del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University del 2015 al 2016 y Visiting Scholar en el Center for Latin American Caribbean Studies de New York University. Ha impartido diversos cursos y conferencias en universidades de España, Estados Unidos, México, Cuba, Puerto Rico, entre otros. Fernández Prieto es autora de Cuba, Agrícola, Mito y Tradición en Cuba, 1878-1920 y Espacio de Poder, Ciencia y Agricultura, el Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba, 1878-1917, al igual que de capítulos de libros y artículos en revistas de alto impacto científico relacionados con la historia de la ciencia agraria, el medio ambiente y los estudios sobre los legados etnobotánicos de la esclavitud atlántica en el Caribe hispano, entre ellos plantas y saberes en la red del tráfico negrero, Cuba, España y África, y el barco de esclavos situado las situando las provisiones en el comercio ilegal del mundo atlántico español, este último, el cual es objeto de nuestra conferencia. Esta conferencia de hoy forma parte de las actividades que se están coordinando junto a la exposición, la esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, que se inauguró el 30 de noviembre del año pasado en la biblioteca general de nuestro recinto en Carolina, siendo el primer lugar en que se exhibe en el Caribe, y que forma parte del proyecto europeo Connected Words, The Caribbean Origin of the Modern World, dirigido por la doctora Consuelo Naranjo Probio. Antes de comenzar, queremos invitar a nuestro rector, el doctor Félix Puerta González, para que nos ofrezca unas palabras de bienvenida a nuestros invitados y al público en general. Así que bienvenido, rector, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, doctor Marco Vélez, me uno al saludo protocolar tanto a nuestro grupo que se conecta desde el Caribe y Latinoamérica, y en especial a nuestros amigos y amigas, especialmente de España, de Madrid, en este caso a la doctora Leida Fernández Prieto, con quien me une una amistad hace algunos años, además de participar este servidor también en el proyecto que dirige la doctora Consuelo Naranjo. Así que un abrazo solidario a Leida, también a Juan Martín Martínez, que lo veo conectado ahí desde Madrid, a Lole González también, que gracias a Carmentaína Pérez, a la directora de la biblioteca, al doctor Javier Alemán, el director de nuestra biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús Tepiñero, me alegro mucho que continúen las actividades, particularmente sobre el tema de la esclavitud, marcado en el contexto de la extraordinaria exhibición que abrimos el semestre pasado, en que tuvimos invitados, invitadas internacionales, y que nuevamente le deseo mucho, mucho éxito en esta actividad, así que la Universidad de Anaheimende, en este caso, el recinto de Carolina continuará con estas y otras actividades que fomentan, como lo he dicho antes, el debate, la discusión, y por supuesto, la investigación de calidad, como la hace y la ha hecho por muchos años la doctora Leida Fernández Prieto, así que mucho éxito en la actividad. Gracias. Muchas gracias, rector, a usted por sus palabras, y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra conferencia, mientras tanto ustedes pueden escribir sus reacciones, comentarios y preguntas en el chat, y entonces al final vamos a tener un espacio para contestar esas preguntas del público, así que pues dejo con ustedes en la palabra a la doctora Fernández Prieto. Adelante, doctora, bienvenida. Sí, muchas gracias. Dejadme compartir un momentito la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y buenas tardes a ambos lados del Atlántico. Quiero iniciar mi conferencia en primer lugar agradeciendo especialmente a Chelo Naranjo, a quien me une también a Amistad, pero en este caso también le quiero agradecer porque dirige el proyecto europeo con el T-Word, donde se enmarca la exposición que han comentado, el legado cultural de África en el Taribe, cuyo comisario es Miguel Ángel Puig Samper, y que está instalada, como han comentado, en el vestíbulo de la Universidad Ana Jiménez, de la cual se asocian esta y otras conferencias. Por lo tanto, también agradezco a su rector, Félix Huertas, y a Javier Iglesias, y a todos los organizadores de este espacio, por la posibilidad de presentar este trabajo que además forma parte de otros resultados del proyecto Connective World, el libro, me refiero al libro, que esto seguro va a ser una importante contribución a los estudios de la esclavitud atlántica, sometidos a esclavitud, los africanos y sus descendientes en el Caribe hispano, editado por Chelo Naranjo y publicado por la Universidad Mandalena en Colombia el año pasado. En este libro además participan varios miembros del proyecto, entre ellos está Javier, está también Jennifer Wall, entre otros muchos colegas y amigos. Como el capítulo lo pueden leer además con bastante detalle en esta publicación, yo he seleccionado tres ejemplos que me parecen los más importantes dentro de ese capítulo para señalar algunas cosas que tienen que ver con el lugar de las provisiones dentro del barco de esclavos y por qué yo escojo este tema, porque además durante el comercio ilegal y por qué mi espacio de análisis es Cuba, entre muchos otros, muchas otras interrogantes que, que bueno, forman parte de un proyecto en curso y que está dentro del, de este, de este proyecto europeo. En 1889, un año después de la abolición de la esclavitud en Brasil, 1888, y tres de la de Cuba, ocurrida en 1886, el padre Escolapio, Antonio Perpiñá, publicaba en Barcelona el libro El Camagüey, viajes pintorescos por el interior de Cuba. El libro estaba dedicado a su hermano Juan Perpiñá Perdigat, entonces de Anguiditario Capitular, de la diócesis de Puerto Rico, quien por cierto, asistió a la transición entre España y Estados Unidos con posterioridad a 1898. En dicho libro, el padre reproducía el siguiente diálogo entre Emilio Lubaces, un ingeniero agrónomo graduado de la Escuela de Agricultura del Círculo de Hacendados, fundada en Cuba en 1881, y un miembro de la comitiva. ¿Qué son esas cabañas y esos cultivados campos? preguntó Mantillas. Son, contestó el señor Lubaces, pequeñas porciones de terreno cedidas a los negros para cultivar ellos sus viandas, criar sus gallinas guineas y algún cerdo. En esos pequeños plantidos o conucos hallan a veces su libertad los esclavos sobrios y laboriosos. Tamagüey fue una región ganadera por excelencia, donde usualmente la historiografía ha reconocido la presencia de los conucos a lo largo del siglo XIX, a diferencia de lo que acontecía en las zonas azucareras, donde estos espacios habían sido desplazados por los barracones. Aún así, el llamado último cimarrón, Esteban Montejo, de 104 años, señalaba durante su entrevista a Miguel Barnett en 1963, y cito, Casi todos los esclavos tenían sus conucos. Estos eran pequeños trozos de tierra para sembrar. Quedaban muy cerca de los barracones, casi detrás de ellos. Ahí se cosechaba de todo, boniato, calabaza, quimbombó, maíz, gandul, frijol caballero, que es como habas limas, yuca y maní. También criaban sus pochinaticos. Montejo hablaba de su experiencia de cimarronaje en las plantaciones cañeras alrededor de 1860 en los Ingenios de las Villas, concretamente en la zona de Zulueta, Remedios y Caibarín, uno de los núcleos azucareros por excelencia en el siglo XIX. La descripción de las siembras de alimentos y crianza de animales en los conucos de esclavos en Camagüey y de Montejo es idónea para traer al centro la participación de los africanos y sus descendientes en la transmisión de saberes y prácticas nativas a través de estos espacios, lo que es objeto de creciente atención por parte de los estudiosos de los legados en no botánicos y de subsistencia a la diáspora africana en América. Estos trabajos consideran que los conucos fueron sitios de agrobiodiversidad y resiliencia, ya que fueron reservorios de semillas, sitios de experimentación en las márgenes de la plantación y de prácticas africanas que se ensamblaron con otros saberes locales. Asimismo, las plantas y animales ilustran el incesante intercambio colombino y circulación global de plantas, frutos y animales que se produjo durante el comienzo trasatlántico esclavista. La calabaza amarga y el quimbombó u otra, por ejemplo, son originarios de África. En cambio, el frijol caballero y el boniato lo son de América, cuya amplia difusión provino de los esclavos en el Gran Caribe, incluyendo las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Este capítulo se inspira en el libro de Marcus Rediker, el barco de esclavos, una historia humana, con múltiples tradiciones donde el autor nos recordaba y convidaba a hacer la historia de este instrumento como objeto transnacional y fabricador de modernidades. Otros estudiosos han recalcado la importancia de los alimentos y provisiones para garantizar la alta duración del viaje y sus diferentes contratiempos, sobre todo si consideramos que sin ellas no sobrevivirían ni los esclavos ni la tripulación. Por tanto, las provisiones fueron un tema medular en la organización de los barcos de esclavos. Asimismo, otros autores han analizado la agricultura practicada en África Occidental, uno de los representantes de la trata hacia el Caribe, lo que nos permite atrasar los posibles cambios o no con respecto a Cuba, que cuenta también con trabajos puntuales sobre el tipo de provisiones en los barcos. Sabemos que los estudios actuales de los tratantes de, por los estudios actuales que los tratantes de esclavos aprovisionaban los barcos para el viaje de regreso con plantas y frutos originarios de África. De modo que junto a los miles de africanos y africanas que fueron transportados para satisfacer la demanda creciente de las plantaciones, un grupo numeroso de plantas originarias de África y del viejo mundo cruzaron el Atlántico en dirección al Caribe, lo que aportó más de 50 especies nativas africanas que pasaron a formar parte de los recursos botánicos del Caribe, así como 14 especies originarias de Asia que crecían en África. Muchas de estas fueron desarrolladas por los esclavos en sus conujos con su conocimiento previo alimenticio, medicinal y religioso. A pesar de su importancia, el estudio de las provisiones sigue siendo un campo menor dentro de la edad dorada de la historiografía de la esclavitud. Cuba, donde se centra mi capítulo, es un espacio de análisis representativo en el contexto del comercio ilícito de esclavos en el Atlántico Negro español. Se calcula que el tardío tráfico fue sostenido durante más de tres siglos con la entrada forzosa de más de mil de ochocientos mil africanos para trabajar en las plantaciones, sobre todo azucareras. De ellos, alrededor de 60 por ciento fueron introducidos de forma ilegal después de 1820. Asimismo, los barcos de esclavos aprendidos por los británicos generaban una rica e ingente documentación a ambos lados del Atlántico, que ofrece pistas para observar el lugar de las producciones desde el punto de vista de los estudios del legado y saberes etnobotánicos de la diáspora africana en Cuba. Esta mirada ilumina, por ejemplo, cuáles fueron y por qué los alimentos de los africanos esclavizados y la tripulación, el posible ecolapso ecológico de otros, la agencia de los esclavos en la propagación y adaptación de cultivos de subsistencia, especialmente el lugar de la mujer africana en ello, la vida cotidiana en el barco, los diferentes usos y enclaves de las provisiones, conexiones y redes transatlánticas, transinteriales y cosmopolitas. Más concretamente, me interesa explorar cómo influyó la declaración del comercio ilegal a la hora de organizar y elegir las provisiones, qué actuaciones y no how siguieron los traficantes, es decir, si hubo cambios con respecto a otros imperios, las tensiones, afectos y desencuentros entre la tripulación a través de las provisiones, entre otras interrogantes antes mencionadas. En 1835, el mismo año en que Joseph Rubenda pintaba el famoso cuadro sobre el tráfico en Brasil, los británicos capturaban en la costa de Puerto Rico el barco de esclavos, el vigilante, llevado y juzgado en Nassau. Este barco hizo la trata clandestina en gallina, la principal factoría española hasta mediados del siglo XIX y sufrió una alta mortalidad con más de 90 africanos fallecidos durante la travesía media. En la dramática destrucción de los ingleses se repetía constantemente la expresión, yacen cuerpos inertes encima de montones de llamas. Así, en primer ejemplo, se relaciona con uno de los alimentos que fueron testigos clave de las mayores tragedias humanas. El ñame, un cultivo sin el glamour y la atención de otros cultivos de plantación comerciales que han sido mucho mejor estudiados, la caña de azúcar, el café, no sólo fue esencial para alimentar a los esclavizados, sino que también, hoy día, se consideran garantes de la soberanía alimentaria. De hecho, en 2017, la Organización Nacional Unida para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Consorcio Africano de Cultivos Huérfanos, incluían los llamados, las diferentes especies de ñame, dentro de los llamados cultivos marginados, fundamentales para garantizar la soberanía alimentaria. África Occidental fue la cuna y cinturón del ñame blanco y amarillo y del arroz africano, cuya difusión global provino del comercio transatlántico esclavista. La región representa el 96% de la producción mundial de ñame, donde el 75% es aportado por Nigeria. Algunos autores vinculan el ñame, además, con el nacimiento de la agricultura y la cosmovisión, asociada con prácticas y rituales que perduran en fiestas, como el festival del nuevo ñame, para bendecir el inicio de la cosecha. Seguir el ñame nos ilustra la necesidad de estudios comparativos de mayor alcance, para comprender el lugar de las provisiones, más allá de la capacidad de perdurar y aguantar largas travesías. Dicho de otro modo, qué importancia tenían estos cultivos en África y qué pasó con ellos en América. De mismo modo, su estudio realza la íntima interconexión entre prácticas religiosas y la alimentación, muchas veces analizada de forma separada. Documentada, además, por autores en los escritos, tradiciones orales y restos arqueológicos. Todo ello nos convida a revisitar el lugar del ñame dentro de los cultivos y alimentación de la veáfora africana en Cuba. En particular, reflexionar sobre la participación de la mujer africana en su difusión dentro de los llamados jardines de los desposeídos o conubos. Me explico. Los estudiosos africanistas subrayan la veneración de los africanos con el ñame blanco y amarillo originarios de ellos, cuyos cultivos fueron asociados con significados de masculinidad, riqueza y poder. Los africanos consideraban estas especies hijos directos de Dios y, por tanto, un cultivo macho y de prestigio. El acceso de las mujeres al cultivo estaba terminantemente prohibido. Las mujeres, entre las tradiciones recogidas por los autores, tenían medado sembrar estas especies de ñames en sus huertas, acertarse a ellas mientras menstruaban o guardarlos en una habitación donde una mujer había dado luz recientemente. En cambio, las variedades importadas en África, como el ñame de agua, podía ser cultivada por las mujeres porque eran especies extranjeras y de ningún valor simbólico para los hombres. Esta especie llegó a América a través de los portugueses que la utilizaban para refrescarse durante la travesía. Los ñames de África occidental se dispersaron con la trata de esclavos, fundamentalmente en el Gran Caribe. El cultivo fue esencial, por ejemplo, en Jamaica. Los británicos, además, priorizaban las siembras en las estaciones experimentales en lagos desde mediados del siglo XIX. En Cuba, este cultivo prosperó con mayor facilidad, precisamente en Camagüey, según señalaba Álvaro Reynoso, por el tipo de terrenos que requería. Es un ingrediente esencial de la dieta alimentaria y del conocido plato tradicional, ajíaco, símbolo del mestizaje cultural en el Caribe. También Fernando Ortiz observaba la popularización del cultivo dentro de la memoria colectiva en expresiones raciales asociadas a la poca inteligencia de la persona. Un ñame sin porbata. Quizás por lo primitivo de su cultivo y de quienes lo practicaban. Pero lo que para mí resulta más fascinante es que las siembras de ñame en los conucos de Cuba documentan cómo los africanos y africanas esclavizadas moldearon la sociedad a través de prácticas y resignificaciones alrededor de sus tradicionales y ancestrales cultivos en América. Me refiero a la inclusión y participación de las mujeres africanas y afrodescendientes en su cultivo. El ñame fue un nuevo recurso botánico y tecnología de memoria para reproducir el sistema alimentario y de creencias africanas en Cuba. Sin embargo, la diáspora africana adaptó las prácticas de cultivo cuando fue objeto de atención de las mujeres y compartió espacio con otros cultivos originarios de América. Mi segundo y tercer estudio de caso exploran cuál fue la vida cotidiana en el barco de esclavos, los enclaves, los múltiples usos de las provisiones, pero también alumbran tensiones asociadas a ellas durante la trata del atlántico negro español. En septiembre de 1819, la boleta Nuestra Señora de las Nieves o volador partió desde Santiago de Cuba con rumbo a la posta occidental de África y en particular a la factoría de gallinas con el beneplácito de las autoridades coloniales. El capital y propietario del barco de esclavos fue el catalán Francisco Iotis. Tres meses después de su salida, el barco fue capturado por los británicos con 122 africanos esclavizados, cuyos 65% del pasaje eran niños y niñas. La boleta fue juzgada y condenada en Three Town, Sierra Leona. La documentación aprendida ofrece pista para la reconstrucción de las conexiones, enclaves y sobre todo múltiples usos de las provisiones de los barcos esclavistas españoles durante el comercio ilegal. Los papeles ilustran la activa participación de Santiago de Cuba dentro de las redes transatlánticas esclavistas, conectando Venezuela, Santiago de Cuba, Málaga, Barcelona, como parte del intercambio interamericano de productos y el comercio triangular. Del mismo modo, los acuerdos entre comerciantes españoles reflejaban la diversificación de negocios, deslocalización y los límites por uso de las mercancías y provisiones en el tránsito de lo legal a lo ilegal. Por ejemplo, Antonio Casals, vecino de Tarragona, maestro de la fragata La Carmen, quien viajaba a Málaga y Barcelona desde Santiago de Cuba, llevaba un cargamento de yopis consistente en 41 sacos de 45 quintales de cacao de Maracaibo para entregar al comerciante Bernardo Bosé y Carbonell en España. De la correspondencia también se desprende que yopis fue un experimentado capitán de barcos de esclavos en las primeras décadas del siglo XIX. En sus incursiones a África, esta vez con la goleta española nombrada Josefina Joaquina, es confirmado a Cabo López y las islas de Santo Tomé y Príncipe como lugares preferibles de aprovisionamiento de los traficantes españoles. Yopis resaltaba la abundancia de pescado, harina, de mandioca, gallinas, cabras, y en el Cabo López una gran cantidad de huellas y pestes que cazaban los africanos por ocho brazas de género. La isla de Santo Tomé proveía de todos los víveres, pero con alguna conveniencia de harina de pan, de gallinas, cochinos, plátanos y maíz. Aún así, reconoció la superioridad de Cabo López siempre que no hubiera muchos barcos haciendo la trata, lo que describía una zona comercial dinámica y de libre concurrencia con varios barcos esclavistas a la vez involucrados en el tráfico ilícito. En estas circunstancias, Yopis apelaba a una especie de pacto entre caballeros para que los barcos no se hicieran competencia por el suministro de los víveres y de africanos esclavizados. Los enclaves señalados ilustraban el truque de mercancías europeas a cambio de esclavos y provisiones con los reyes y agentes nativos. Este fue el caso de la contrata con el rey Pasol de Cabo López que establecía la compra de 33 esclavos varones a cambio de mercadería europea. Sin embargo, el diario de cuentas de Yopis sugería la preferencia por los factores y o nativos africanos para asegurarse las provisiones. Por ejemplo, él acordó con el moreno Miguel Rodríguez la compra de gallinas, harina, cabra, aceite de linaza y maíz. También registró deudas contraídas por él por parte de los negros llamados Domingo, Boncoyun, Gitano, entre otros para los suministros de arena. Con ello, Yopis aseguraba el éxito y rapidez de la trata en su próximo viaje que afrontaba no solo la ilegalidad del comercio, sino también la alta competencia. De particular importancia para mí en este caso son lo que denominamos tratados de interlocución de los traficantes de esclavos que constituyen una fuente imprescindible para conocer el origen, el uso y cuáles fueron las provisiones de los barcos esclavistas, cuyo análisis es de escasa tensión desde los estudios de la trata del Atlántico Negro Español. Yopis fue probablemente el autor del idioma de los negros de Cabo López, del pueblo de Isambé de Nazaret, de Rey Pasol, en la costa de África, traducido al idioma español, una especie de diccionario para entenderse entre traficantes y africanos. El libro fue un tratado de la trata donde se estremezclaban elementos antropológicos y etnográficos de los africanos con datos sobre la ecología de la región, en el que indicaba la mejor época para navegar y prevenir enfermedades. En las páginas hallaban frases de intercambio de saludos, el modo de contar, los nombres de familiares, el tipo específico de esclavo que se buscaba, la procedencia del capitán y si los esclavos eran para él o para otros capitanes. La inclusión de las provisiones y sus traducciones fue una práctica frecuente en otros numerosos diarios y escritos de actores vinculados con el tráfico de esclavos. El anterior listado, o sea, que ven en esta diapositiva, de frutos y animales de la trata originarios de África, son originarios de África, pero también de la dieta alimenticia y bebida europea. Por ejemplo, en gallinas desembarcaban aguardiente de anís, brandy, ginebra, vino tinto, barriles de pan de Cuba, cuya harina se importaba de los Estados Unidos, un saco de frijoles, un saco de arroz, etcétera. Seguir las provisiones a roja luz sobre el barco de esclavos como espacios articuladores de vida cotidiana de la tripulación, donde se generaban problemas de convivencia y se construían aspectos. Eso es un otro aspecto que realmente me interesa mucho seguir a partir de las provisiones. En el caso de la coleta, Nuestra Señora de las Nieves, se revelaron los lazos de amistad entre el piloto y otro capitán de barco, lo que provocó tensiones entre la tripulación a través de las razones de provisiones, que obligó a la actuación mediadora y desconfianza del capitán de barco, Yotis. El conflicto estalló tras la queja de un marinero sobre nueve enfermos que se estaban muriendo por el maltrato del piloto, que los hacían mojarse sin necesidad y no les daba alimentos, porque el piloto regalaba las gallinas guineas a otro amigo, José de Inza, quien mencionaba cuatro años de viajes esclavistas entre La Habana y África, además de que era un personaje muy conocido en gallinas. La correspondencia entre Inza y el piloto Muñoz traslucía que el acceso a la carrera y formación marítima empírica de los traficantes no estuvo ajena a lazos de afectos, sobre todo en un continente donde la muerte estaba garantizada. Los viajes de Inza sugerían que formaban parte de redes comerciales cosmopolitas y transinteriales. El trasiego de víveres entre los dos alimentó la desconfianza de Yotis, lo que revelaba la alta demanda y competencia por las provisiones, bien expresados y escasos, al punto que el capitán calificaba como deslealtad el traspaso de alimentos de Muñoz para abastecer a su amigo. En su correspondencia, el piloto traía a población otro problema con las provisiones. Le preguntaba a su capitán qué hacer con los cuerpos a bordo porque no había comida para ellos, lo que ocasionó la muerte de dos de las remesas de tierra. La escasez de paja y hierba de guinea, otro de los de las plantas que se difundieron durante el comercio de esclavos, fue una constante queja de diferentes barcos de esclavos. Mi último ejemplo es el barco de esclavos, el veloz pasajera, con una capacidad de 408 toneladas, que fue condenado tras más de dos años de recorrido a lo largo de varios puertos y enclaves africanos en busca de víveres y agua. Los británicos capturaban el barco con 534 africanos esclavizados, cuyos 66 por ciento fueron varones y 50 por ciento eran niños, después de una activa resistencia que cobró la vida a más de 46 marineros, así como heridas a otros miembros, como por ejemplo al propio capitán del barco de nombre Vega. El veloz pasajera fue detenido con sacos de harina y maíz. La rica documentación aprendida incluyó la correspondencia entre el médico y el piloto, permite a su vez la reconstrucción del intenso trasiego de víveres y los diferentes usos, alimenticio, medicinal y para colecciones de las provisiones. Un reconocido estudiador de la esclavitud también, Manuel Barcia, estudió la práctica médica y medicinas que el médico del veloz pasajera utilizó para curar las diversas enfermedades del capitán, entre ellas hemorroides. Veloz, que es como se llamaba el médico, utilizó la quinina, opio y ungüentos europeos, pero también hierbas medicinales y africanas, sobre todo el conocido quimbombó u ogra, que lo utilizaba como ungüentos. En este caso también es importante porque el médico solicitaba salud para cocinar atoles, que es una comida típica en Nueva Guinea, lo que se mantiene incluso hoy en día, y que además es una comida también muy típica de la comida infantil en América. Barcia menciona también que fue atendido por dos practicantes médicos. El segundo fue el estudiante de la medicina valenciano, Marcelino Andrés y Bernal, objeto de mi atención en otro trabajo. Los dos médicos ejemplificaban la oportunidad de carreras y negocios en los barcos de esclavos, el uso de alimentos, frutos y plantas africanas para las curas, pero también la práctica y circulación de colecciones de especímenes de la fauna y flora africana que engrosaban los gabinetes naturales de Madrid y Barcelona. Andrés y Veloz encargaban cajas de plantas medicinales africanas desde, desde 10 canoas. Veloz, por ejemplo, enviaba con un marinero 23 plantas, dos sacos de hierbas medicinales y su ropa. Andrés, por su parte, embarcó una colección de 6.000 plantas que, por equivocación, y animales que fueron transportados en otro barco a Brasil, por equivocación y nunca más las pudo, las pudo recuperar. Por otra parte, la documentación del barco también refleja las conexiones con Brasil para la obtención de provisiones. Por ejemplo, desde el bergantín brasileira, se suministraba tazajo y bacalao, ambas para el consumo de los esclavos. La larga estancia provocó un tráfico intenso de frutas y animales originarios de África entre el capitán y el piloto, compuesta, por ejemplo, de gallinas guineas para la comida de los posibles marineros enfermos. Vega insistía al piloto que asegurase grandes existencias de paja para alimentar a los animales vivos. Asimismo, solicitó que le enviara sacos de harina vacíos para mandar sandías y puercos, sacos de pimienta, frijoles, etcétera. Además, destacó el aceite de palma para alumbrar los candiles. Antonio Badre, uno de los cocineros, solicitaba la compra de manteca o puercos para sustanciar el arroz como elemento clave de galleta de tripulantes y esclavos junto al maíz, los frijoles y el tazajo. Vega mencionaba de forma explícita la compra de arroz de África, la variedad oriza glabérrima, a un factor americano porque el que llegaban se echó a perder a causa de una botella de vinagre mal cerrada. La ausencia de vestigios actuales de la variedad de arroz africano discute la presencia de esta especie en los barcos esclavistas de Cuba. Algunos autores señalan asimismo la falta de evidencias en la siembra de plantaciones, azucareras y conucos. Sin embargo, un supuesto ejemplar de la variedad de África se conserva en la colección del Museo Británico de Matanzas alrededor de 1847. Otros enfoques documentan la participación de las mujeres africanas esclavizadas y de la especie como elemento clave en el éxito comercial de las plantaciones arroceras del sur de los Estados Unidos, así como las comunidades cimarronas de Surinam, donde los granos fueron entretejidos en el cabello de las africanas esclavizadas, una práctica habitual de las mujeres africanas que pude documentar en Cuba con la cocinera de Inia Conga del hacendado gostoniano radicado en la isla Edwin Ángel. Las dos especies de arroz, el africano y el asiático, oricha sátiva, fueron domesticadas de forma independiente, lo que evidencia los tempranos intercambios entre África y Asia mucho antes de la trata atlántica. Los nativos la sembraron indistintamente al mismo tiempo. A ello hay que añadir los numerosos cargamentos de arroz procedentes de España y América en los buques esclavistas. Todo ello explicaría en parte la preponderancia de la variedad asiática frente a la africana. La documentación generada por los barcos de esclavos apresados o no por los británicos ilustra con claridad que ambas variedades de arroz fueron una de las principales provisiones para alimentar la tripulación y a los esclavos, tanto a la ida como al regreso de los viajes pasatlánticos esclavistas. De manera que fue más que probable su llegada y siembras en los conocos y plantaciones en Cuba. Por ejemplo, se sabe que en las plantaciones cafetaleras su escasez fue motivo de hambrunas y sublevaciones. El arroz africano cojó también alianzas entre España y el rey maná de gallinas que se recogen en otros trabajos más generales. Por ejemplo, en 1846 el rey aseguraba el privilegio de los comerciantes españoles frente a los británicos del arroz, marfil, aceite de palma, cuero y palos de tinte. A cambio, su hermana, la reina Isabel, le enviaría un sombrero de tres picos y otros avalorios. Aún así, las quejas de las autoridades británicas sobre la escasez del arroz y ganado que antes ahondaban en la zona, con posterioridad a la quema de las factorías de gallinas, fueron señales inequívocas del colapso y cambio ecológico provocado por la trata en la zona. El arroz ilustra igualmente la transferencia de saberes y tecnologías en barcos y esclavistas de la trata atlántica española a través del bergantín América, la última embarcación condenada por el tribunal misto en 1864. El barco se arpó de matanzas con destino a gallinas, pero fue capturado en la bahía de Cabinda con grandes cantidades de arroz, habas y habas. Lo interesante de este ejemplo es que el capitán del barco, de nombre Antonio Grisquet, quería establecer un asentamiento para la compra y desfascarado del arroz en la colonia portuguesa de Mozambique. Para ello, invirtió en la compra de arroz, una máquina especial para limpieza y la contratación de un ingeniero inglés en Buenos Aires. El fallecimiento del experto frustró la aventura. Grisquet traspasó todo el arroz y la máquina en otro barco esclavista de la compañía de Pedro Martínez que iba para Mozambique. En septiembre, él partió para San Sibat, donde compró bolsas de clavo y más arroz en su trayecto de regreso a Páez. Los británicos detuvieron el barco con 130 toneladas de arroz sin destascarillar y 300 de arroz limpio, ollas para cocinar, que junto con los 4.000 cocos se consideraba comida de los esclavos y, por tanto, evidencias para ser condenados. El barco de esclavos a América fue, pues, un caso paradigmático, no sólo del intercambio de semillas, tecnología y saberes, sino que también de las fronteras porosas transimperiales, solopamiento, diversificación de rutas esclavistas, y sugiere un lucrativo negocio arrocero incluso para la variedad del arroz africano. Yo les traigo, y no sé si lo podrán escuchar, porque el arroz además tiene otra cosa interesante que es, junto con el café, uno de los cultivos o una de las comidas de los esclavos, que perduró durante muchísimo tiempo a través de la memoria popular y, sobre todo, en canciones infantiles, que quiero ponerla y, además, con ello, terminar también mi presentación. Me dicen si se puede escuchar. ¿Se escucha? Se escucha un poco bajito, pero quizás puede porque en la pantalla se está todavía compartiendo la presentación. No sé si es que tendría que compartir. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Pues, con ello concluyo, pero sobre todo lo que me interesa es, realmente no hubo mucha diferencia entre las provisiones que hubo antes de que se declarara el comercio ilegal con las provisiones después de declarado el comercio ilegal. Pero sí es verdad que la ilegalidad jugó con ellos la necesidad de tener que abastecerse y sobre todo llevar muchas cantidades y jugar con la necesidad de tener que hacer pactos y alianzas mucho más temprano durante el comercio legal. Y sobre todo yo creo que el hecho de estudiar las provisiones da un campo en expansión que puede dar muchísimas posibilidades. Yo solo señalé algunas de las cuestiones que más me importaban y de las cuales empiezo a trabajar, pero por ejemplo, articular afectos, tensiones alrededor de ellas es una de las cosas más interesantes que me motivan, pero también el colapso ecológico de algunos de ellos producto de la trata intensiva y muchísimos otros asuntos que tienen que ver relacionados con la con las provisiones que bueno, pues yo espero seguir teniendo la oportunidad de trabajarlas y de compartirlas con todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a usted doctora por esa extraordinaria conferencia y qué bueno que podemos conocer todos estos aspectos. Yo creo que una de las cosas que más disfrutamos nosotros los historiadores es poder también conocer esas cosas que están investigando otros colegas y que nos permiten a nosotros adentrarnos en esos pequeños mundos que no conocemos, porque hay muchas cosas bien específicas que la verdad es que son extraordinarias y nos enriquecen mucho de todo ese contexto amplio. Abrimos a preguntas, si hay alguien de la audiencia que tiene alguna pregunta puede compartirnos la pregunta para realizársela a la doctora Fernández. Veo que hay personas que están felicitando, diciendo que excelente, que el tema es muy interesante y agradeciendo. Si tienen alguna pregunta pues este es el momento para que podamos hacerle alguna pregunta a la doctora. Tengo al doctor Alemán, no sé si quiere hacer algún comentario, doctor Alemán. Sí, en primer lugar felicitar a Leida, el trabajo de Leida es enorme en cuestión de la aportación que ha hecho al tema de la esclavitud y el legado en el Caribe. Como muy bien mencionó ella, ese texto se encuentra en el libro Sometido a Esclavos, que fue publicado por el proyecto Conewold y por la editorial Mandalena de la Universidad en Colombia. Y quería comentarle a Leida, esto es bien interesante, todos los que estudiamos esclavitud muchas veces nos enfocamos en sistemas, posiblemente el trabajo, el tráfico, pero Leida hizo una gran aportación, ha seleccionado un tema que posiblemente no muchos han abalcado, que es el tema de los productos, de la gastronomía, de las plantas, entre otras cosas. Y te tengo dos preguntas, son bien básicas, pero me traen mucha curiosidad. En primer lugar, cómo tú eliges, cómo tú dices, mira, este es el tema que yo quiero investigar, me quiero desvincular de lo tradicional, posiblemente a la escuela marxista, que han trabajado muchísimo en la esclavitud, en la plantación. Y segundo, para efectos de aquellos que no están familiarizados con el tema, esta fuente, qué tan fácil son conseguirlas, yo creo que yo he investigado el archivo y identificar este material de archivo debe ser bastante complejo. Así que me gustaría que nos hables un poco sobre esto. Y gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, la verdad es que es, o sea, muy interesante las dos preguntas. La primera es cómo elegí el tema, bueno, pues es algo que vengo trabajando hace muchísimos años, todo lo que tiene que ver también con la historia de las ciencias agrícolas, fundamentalmente en los últimos años. Empecé a interesarme por redes de conocimiento, cómo se formaban las redes de conocimiento alrededor de la ciencia agrícola tropical. Y a partir de ahí, uno de los temas que me interesó era incluir no solamente a los grandes científicos o a los naturalistas o a las personas que, bueno, que siempre solemos conocer, ¿no? Sino también empecé a interesarme cómo habían importado o cómo participaban dentro de estas redes de conocimiento, los locales, los campesinos, los diferentes agentes, o sea, hacer una visión multivariada de los diferentes agentes que formaban parte de la construcción de este conocimiento. Y a lo largo del tiempo, durante mis trabajos, una de las cuestiones que también me empezó a llamar la atención era la ausencia de la participación de los africanos durante esa construcción de conocimiento, ¿no? Y de prácticas, o sea, a veces nosotros estudiamos tan separados las cuestiones, o sea, pensamos que estamos trabajando Cuba, pero no miramos a África o no miramos a otras partes del Caribe o el Caribe nos pasa exactamente igual en otros sitios. Y entonces, cuando empiezas a mirar y a juntar las piezas de este gran puzzle, te das cuenta que no conocíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando con los esclavos y con la población afrodescendiente, y además mucho menos de qué conocimiento y de qué prácticas estaban transmitiendo. Y casualmente, en una... en Asclepio, que en un dossier que yo estaba organizando, invité a una de las profesoras, Judith Karnett, que es una de las pioneras dentro de estos estudios delegados etnobotánicos. Ella tiene un trabajo, Black Rice, que se publicó, si no recuerdo mal, en el 2001, que tiene que ver con la participación de las mujeres africanas y de la variedad de arroz africano en el desarrollo de plantaciones arroceras en el sur de los Estados Unidos. Y en este dossier participaba ella, pero también participaba Rafael Marquese, que es un historiador económico en Brasil, que también trabajaba cómo en el cultivo del café se desarrollaba toda una serie de técnicas y de ordenamientos también para controlar a la esclavitud. Entonces, a partir de este dossier, después tuve la posibilidad de estar, como habían comentado, en una estancia en la Universidad de Harvard, en el David Rockefeller Center de Estudios Latinoamericanos, y ahí me interesé incluso mucho más por utilizar otra metodología o ampliar mis estudios a lo que estaba comentando, los de estos estudios que tienen una fuerte atención a lo que son los estudios de subsistencia, ¿no? Y dentro de los estudios de subsistencia, los conujos. Hicimos un primer intento de hacer un, y se hizo un evento en Cuba, que alrededor de esta temática, sobre los legados biológicos y innovotánicos de África en Cuba, y a partir de aquí pues fui como más profundizando en el tema y el proyecto de Chelo, que es uno de los ejes temáticos de este proyecto, es precisamente la esclavitud, me dio la posibilidad de ahondar mucho más en este tema y además de también buscar fuentes que normalmente habíamos pasado por alto y no lo habíamos mirado bajo este prisma. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer el trabajo de Marcelino Andrés, que es el médico al que mencioné durante la presentación, que además es muy interesante porque forma parte de las redes botánicas y de naturalistas con Ramón de la Sagra en Cuba en los años 30. Bueno, esta es una historia mucho más compleja, pero el problema es que te das cuenta que es una memoria de viaje que él escribe y que se había publicado en los años 30 del siglo XX, pero que nadie le había dado la atención que me decía desde este punto de vista. Entonces, paso a responderte a la segunda pregunta. Las fuentes están, memorias de viajeros, toda la fuente que, toda la documentación ingente además generada por los británicos durante la incautación de los barcos de esclavos, fuentes de archivo que no solemos mirar bajo esta perspectiva, pero cuando la buscamos y empezamos, y otra de las cosas que me parecen interesantes en esta pregunta es tener en cuenta que una sola fuente no nos va a decir todo, sino que tenemos que concatenarlas y buscar explicaciones en una y en otra para irlas complementando. Por ejemplo, las listas de provisión de los barcos de esclavos, que puede ser un tema de menor importancia o no necesariamente fácil las buscas, buscando lecturas o tendencias en ellas, nos dan precisamente eso, o sea, que cuáles son las que más se repiten, qué tendencias hay, qué cantidades son las que se están involucrando y cuáles son las que perduran o se quedan en el barco, porque también una de las formas que llegan a América es porque son provisiones que terminan siendo excedentes de ese viaje. Entonces, todas estas cuestiones, cuando además las puedes comparar con las memorias de viajeros o con la información que procede de los archivos británicos y de las fuentes de archivos también españoles y cubanos o del Caribe, te das cuenta que empiezas entonces a entender, pero incluso fuentes que no son necesariamente importantes para, o sea, tratando el tema de Cuba, pero que aparecen en temas más generales, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla sobre plantaciones del sur, en fin, que las memorias, por ejemplo, una de las cosas más interesantes para que vean el nivel de seguir las huellas que dejan estas provisiones que Álvaro Reynoso, en su famoso estudio, que todo el mundo menciona sobre el azúcar, incluida yo también, porque además es un texto que se convirtió en cabecera de otros principales espacios productores como Java, mencionaba el arroz de la Carolina, y la Carolina es precisamente el arroz de las plantaciones arrozoras que se generó precisamente con este trabajo de la mujer africana y de la variedad de arroz africano que yo estaba hablando. Por lo tanto, también pueden entrar estas conexiones intracaribeñas o intragrancaribe, que a veces no suele tampoco darle tanta importancia. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir, ese es un tema que da para muchísimas historias y que realmente, bueno, pues yo encantada de que los demás se sumen y sigan trabajando también esta temática. Excelente. Yo no sé, Javier, yo la escucho y pienso que esa contestación a esas preguntas sirven como un buen abstracto para estudiantes de metodología de historia, ¿no? ¿Cuáles son los rudimentos, verdad, del historiador de ir trabajando y buscando esas pistas y encontrando a veces en los lugares que no estamos tan enfocados a encontrar las respuestas? Pero ahí hay mucho. Y a la vez, ¿cómo uno llega a los temas? ¿Cómo uno llega a los temas de investigación? Que yo creo que es muy, muy importante, un gran aprendizaje para aquellos que están comenzando, ¿verdad? Tengo una pregunta que me hacen de dónde, dónde, dónde se consigue el libro. Yo creo que el libro es de acceso abierto, lo que pasa es que no tengo a mano el link, Javier, no sé si tú lo tienes. Lo busco aún, déjame ver si soy bastante eficiente y rápido. Pero, pero además el libro, yo creo que también una de las ventajas que tenemos en la, en la, en los momentos actuales es que los estudios de esclavitud, o sea, están en la edad dorada, o sea, hay una cantidad de, de, de campos renovados, no solamente el campo de la, de, de, de los tradicionales campos que siempre estábamos interesados en la religión, o, sino por ejemplo, el propio campo de la medicina vinculado a la esclavitud, que por cierto, Miguel Ángel trabaja esa temática dentro, dentro del proyecto, es uno de los campos que también está con mayor madurez, y, y, y además, o sea, uniendo todas estas, estas historiografías, poniéndolas a dialogar, conversar, a mí me gusta mucho, siempre animar a eso, o sea, porque, porque así se entran a temas prácticamente que son ignorados durante mucho tiempo y que pueden, y que están atravesados por grandes tesis historiográficas, por ejemplo, el mismo tema de las provisiones y de los conucos, en Cuba una de las, de las tesis más fuertes, que los conucos desaparecen, o son desplazados en las plantaciones azucareras, al, al, a tenor de lado de los barracones, y probablemente, sí, y sí, evidentemente, sí que fueron desplazados, pero eso no quiere decir que existieran, y esas cosas que existen hay que estudiarlas, porque además también te dan matices dentro, dentro de esta historiografía, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir que a veces hablamos de temas que pueden ser menores dentro de nuestro imaginario histórico, y cuando empezamos a acercarnos a ello, y empezamos a dialogar con diferentes historiografías, no solamente verlas desde el prisma de la historia económica, o de la historia agraria, o de la historia social, cuando empezamos a entablar conversaciones entre ellas, arroja que atraviesan muchas tesis historiográficas y que nos dan contrapunteos y matices importantes e interesantes, ¿no? Entonces, por eso yo creo que uno de los motivos yo creo más importantes del libro, este que estamos hablando, sometidos a la esclavitud, es que participamos un montón de colegas de diferentes miradas y escuelas de pensamiento, con temáticas muy variadas, que creo que damos un buen resumen de la salud que goza la historiografía en la actualidad, y nos da también pautas y sugerencias para avanzar mucho más, porque creo que estamos en condiciones de eso, de dar saltos, ¿no? Y de avanzar en otras direcciones. Ordinario. Tenemos una pregunta, creo que se había presentado antes por el chat, Jim Stubbs. Dice, bien interesante, Leida, ya que se conoce de dónde la botánica procede, pero no en detalle de qué forma llegó. Mi pregunta tal vez cae fuera de tu campo de investigación, pero se trata del mismo proceso de transferencia a África del tabaco y el papel que jugó en las relaciones entre España y África a que hiciste referencia. Bueno, si me refiero, que me está preguntando cómo llegaron las, o sea, quiénes fueron los agentes o de qué manera llegó las diferentes semillas y plantas a, bueno, a ambos lados, ¿no? Jim, ¿es eso lo que me estás preguntando? Si quiere puede activar el micrófono y hacer la pregunta para que... Sí, soy yo, Leida. Vale. Bueno, pues esto también es un tema súper interesante. Yo, en una de las diapositivas que puse, había como especie de cajones estantes donde habían diferentes semillas y eso, y eso es un abolicionista inglés, no me acuerdo su nombre, que empieza a recopilar fuentes, empieza a entrevistarse con marineros para tener evidencias de, para criticar la trata, abolirla y abolir la esclavitud. Y, en esas evidencias, se recogían muchísimas semillas y textiles de África, con lo cual, una de las maneras que puso el descubierto es que el papel de los propios marineros en esa, en ese trasiego de plantas, semillas, el, también el de los, el de los médicos, el de los naturalistas, y el de diferentes actores que tienen que ver con eso, pero también accidental, de manera accidental, y también, de manera, por prácticas habituales, como por ejemplo, de las mujeres africanas, que no estaban esperando que, que fueran esclavizadas, pero sí que tenían la práctica de dejarse en su, en su, en su cabello, diferentes semillas, o, o diferentes, sí, semillas, sobre todo, y así fueron también transportadas. En el caso del tabaco, además, es muy interesante, porque fue, además, una de las semillas que se llevó a conciencia para poderla promocionar o impulsar en África, y se llevaron, además, algunos cubanos, entre ellos, estaba, muchísimos africanos emancipados, pero bueno, esta es otra historia, que iban también a cultivar el tabaco en Fernando Po, conocido sitio para, donde más información existe, es este respeto. Entonces, esta es otra, otra vía, que también, eh, es interesante, se irla, se irla explorando, es, 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 es muy, muy, muy interesante, de qué manera, porque pudo ser accidental, como evidentemente pasó, también, eh, con esta intención de colonización, pero también con, con aspectos de coleccionismo científico, eh, y también de prácticas habituales, eh, de mujeres africanas, como, como en este caso, también, de los africanos que intercambiaban con los marineros, eh, por peticiones, de, hay cartas además que tienen que ver con peticiones a los tripulantes, para que les llevasen animales exóticos, eh, y, y, y los pagaban. Entonces, esto es, bueno, pues eso es otra línea, eh, complementada con lo que estoy hablando, pero que también es, es bien interesante. Excelente. Sí, eh, sí, puedo añadir, sí, 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 eh, a ver, te escucho un poco con interferencia, pero adelante. Ok, eh, era que el, el, tanto el tabaco como la plata, eh, fue fundamental en la trata para comprar a los esclavos, así que funcionó a un nivel de imperio, tanto para el imperio español como el imperio portugués, a la vez que había toda esa, eh, esa forma de transferencia accidentada, si quiere, de las semillas de los bolsillos, de lo que sea. Entonces, me parece como, eh, aunque se sepa a nivel macro, no sabemos realmente cómo, eh, realmente, eh, pasó en la práctica, si quiere. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, contigo Jim, sí, es, de hecho, creo que, que es una, eh, lo comentaba uno de los seis que tenemos que seguir, seguir explorando, porque además eso forma parte también de las transmisiones, como lo comentabas, de saberes y, y de técnicas, y además hay muchos manuales, eh, también en ese sentido, y si el tabaco es uno de los principales cultivos, eh, que se, que se, como mercancía de trueque, además, eh, si se fijan, no lo he puesto, porque, bueno, tengo montones de, 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 de presentaciones como, como subdivididas, ¿no? Eh, que también trabajo, bueno, pues, en, en la presentación también de la herencia culinaria, de estas plantas que también se utilizan, eh, en lo que es un estilo de cocina, eh, pero una de las, eh, cuestiones que querías referirme es que si se fijan en las imágenes, eh, algunas imágenes que sobreviven, eh, de, de, de mujeres, sobre todo, eh, en, en, en la, en los relatos de viajeros, estoy pensando en Samuel Hazard, en, para el caso de Cuba, eh, aparecen fumando el tabaco. Entonces, esta práctica no solamente sirvió, eh, como trueque o como colonización o como, eh, para difundir un cultivo, sino también para seguir esa práctica que se incorporó, eh, en África, producto de este intercambio y se mantuvo, se mantuvo a lo largo, a lo largo del, del tiempo, ¿no? Entonces, sí, pues, muchas gracias. No, gracias a usted, doctora, y gracias a todas las personas que se han mantenido, eh, conectadas y que han estado haciendo, de verdad, comentarios, hay varios, eh, comentarios de felicitación, que la temática le ha resultado interesante, eh, y un agradecimiento a los coordinadores, así que, eh, bueno, con esto, eh, hemos llegado al final de esta excelente conferencia, el barco de esclavos situando las provisiones en el comercio ilegal del Atlántico Negro español, y por supuesto, agradecemos a la doctora Fernández Prieto por su grandiosa participación, y además al público, a profesores, estudiantes que se conectaron en la mañana de hoy, y a los que también van a ver la grabación más adelante. Les queremos invitar a conectarse a la próxima conferencia, que se titula La esclavitud en el Caribe hispano, con el doctor José Luis Belmonte, de la Universidad de Sevilla, esta será el día miércoles dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a las diez de la mañana, hora de Puerto Rico. Los detalles de acceso estarán en la página web de la Biblioteca General, y las páginas de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, de la Universidad Ana G. Méndez, en el recinto de Carolina. Ahora nos despedimos, y bueno, no sin antes invitarlos a pasar por la exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, que se encuentra ubicada en la Biblioteca General, en nuestro recinto de Carolina, de la Universidad Ana G. Méndez. Así que con esto los dejamos, y muy buenos días, y hasta luego. Gracias.